Hablando de buenas voces y de profesionalismo, tenemos tremendo cierre musical además, porque se viene la William Blake Band con un tributo a The Doors que se va a estar presentando el próximo 19 de noviembre a las 21 horas en El Chamuyo que queda en 25 de mayo, 5.9.1. Y las entradas ya están a la venta. Nico Echeverry, Michelle, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bienvenido. Contanos un poco de qué viene este tributo a The Doors. Bueno, formamos junto a Michelle y unos amigos esta banda hace 6 años, en el 2015, y metíamos 3, 4 shows al año en el ya cerrado BJ, siempre con muchos sucesos, mucha gente que le gusta la música a The Doors. No existía una banda tributo a The Doors y obviamente la pandemia nos mandó a guardar el kiosco. Hace 2 años que no tocamos, extrañamos un montón, aparte siempre hacíamos tributos con algunas fechas tipo efemérides, celebrábamos el fallecimiento de Jim Morrison, no que celebrábamos la muerte de Morrison. Sí, un homenaje. Un homenaje a la muerte de Morrison o a su cumpleaños. Entonces hicimos una vuelta, un show que era de la salida del Strange Days, el segundo disco de The Doors. Hicimos todo el disco entero, que son 10 temas, y después tocamos 22 canciones más, una demencia. Estamos haciendo 30 y pico de canciones de The Doors. Y bueno, este año por suerte que se abrió un poquito la cosa, contratamos a El Chamuyo. El Chamuyo nos abrió la puerta para ir a hacer ese tributo que hace 2 años nos hacemos, que lo llamamos Jubilee 50 Aniversario. Me encanta. También cumplen 50 años de la salida del L.A. Woman, el último disco de The Doors con Jim Morrison. 50 años del fallecimiento de Jim Morrison, que murió el 3 de julio del 71. Bien. Y celebramos los 78 años que cumpliría Morrison el 8 de diciembre. Ahí en pantalla está viendo para conseguir entonces las entradas. La cita está entonces para este viernes 19 en El Chamuyo. Vero, hasta mañana. Hasta mañana, que tengan todos una buena jornada. Gracias por acompañarnos entonces. Cerramos con la William Blake Band y este tributo a The Doors. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!